... Paco, ¿cómo estás? Pues muy bien, estupendamente Javier, encantado de estar otra vez contigo como siempre. Bueno, Paco, hoy hablando sobre un español olvidado, Fidel Pajes Mirabé, ¿no? ¿Quién era Fidel Pajes Mirabé, Paco? Pues mira, vamos a asistir a algo yo creo que muy interesante y por desgracia como siempre a los españoles, a los grandes españoles, no solamente les hemos olvidado, sino que a este, como a muchos otros que vamos viendo, les intentaron quitar su mérito y sus descubrimientos. Fidel Pajes Mirabé es un médico que va a ser también militar, hay que tener en cuenta que nace en 1886, va a morir jovencísimo, 37 años, en 1923, pero es un momento, es una carrera fulgurante, es una carrera, es una estrella que se va a apagar muy rápido, pero en cambio va a dejar de entrar de ciclo. Vamos a ver una estrella maravillosa de un descubrimiento que hoy día se sigue utilizando y que de verdad yo creo que todos agradecemos. Este es Fidel Pajes Mirabé, Javier. Bueno, y cuéntanos, ¿y por qué debe ser recordado? Si no me equivoco, Francisco, vive de 1886 y fallece en 1923. ¿Quién era? ¿Por qué mereces haber recordado don Fidel Pajes Mirabé? Pues mira, vamos a recordar a Fidel Pajes Mirabé porque es el descubridor, nada más y nada menos, que de la anestesia epidural. ¿De la anestesia epidural? Efectivamente. Es algo importantísimo y se utiliza prácticamente en una mayoría de intervenciones quirúrgicas, con lo cual se elimina esa anestesia general tan engorrosa normalmente y además permite una recuperación mucho más rápida del paciente. Vamos a tener en cuenta una cosa muy importante. Es de nuevo un español el que descubre algo que hoy es de una utilidad internacional a nivel mundial, pero además es esencial. ¿Quién no ha ido una vez al médico? Bueno, que se lo digan a las embarazadas, por ejemplo. Y lo primero que pides es una anestesia epidural de tal manera que, sin tenerte que dormir por completo con los riesgos que entraña y luego tener además que despertarte, pues te insensibilicen esa parte del cuerpo en la cual te van a intervenir. Este es Fidel Pajes Mirabé, Javier. ¿Qué te parece? Oye, pues fíjate que lo que yo no sabía es que había sido Fidel quien había inventado o descubierto la epidural y había pasado desapercibido. Le teníamos, sí que le teníamos olvidado, ¿eh? Pero muy olvidado y es una pena. Y vamos a empezar un poquito con su vida, si te parece, porque además también es interesantísima. Fidel Pajes nace en Huesca, 1886, como bien hemos dicho ya antes, y bueno, pues estudia en Zaragoza, estudia medicina y después inmediatamente se presenta a las oposiciones y entra en el cuerpo de sanidad militar. Y lo primero que va a hacer es que estalla la Primera Guerra de Marruecos en 1909 y pues allí va destinado como cualquier otro. Se va a encontrar en la zona de Melilla que acaba de pasar por el desastre del barranco del Lobo. Sabes que allí le hicieron una encerrón a nuestras tropas. Hubo también ciertos errores, hay que reconocerlo, y murieron un montón de soldados oficiales e incluso el coronel que mandaba el regimiento también cae allí brillantemente, pero que fue pues un verdadero desastre. Se lo conoció como tal y aún hoy se recuerda como tal. Fidel se encuentra con ese problema, llega allí nada más haber ocurrido este asunto. Los españoles están prácticamente, vamos a decir, asediados en Melilla y este hombre va a permanecer allí dos años haciendo una labor desde el Hospital Militar de Melilla, lógicamente, magnífica. Hay que tener en cuenta que estamos en 1909, 1910 y 1911. Imagínate, Javier, las técnicas quirúrgicas, la asepsia prácticamente nula, los elementos de intervención y más en el campo de batalla, las heridas terribles, la munición entonces era de gran calibre, las heridas terribles no solamente de fusil sino también de cañón y muchas veces de cuchillo porque se entraba cuerpo a cuerpo. Bueno, pues aquí esta va a ser su gran escuela práctica de cirugía. Va a permanecer dos años hasta 1911, en el cual cuando la situación se calma, pues vuelve destinado a España. Y ahí pues va a recorrer, como todo militar, por varias guarniciones. Va a estar en Tarragona, Toledo, va a estar también en Madrid a un tiempo y también va a empezar ya a enfocar su gran labor, su gran afición que es a la investigación en la cirugía y a la publicación, por supuesto, de todo aquello que descubre. Porque en Fidel Páges se va a dar algo muy importante, Javier, y es que es una persona extremadamente generosa. Va a publicar artículos y muchas veces ni los firma. Todo aquello que va a ir descubriendo lo va a poner a disposición de toda la medicina internacional sin querer nunca recoger laureles. Va a ser reconocido por familiares y por amigos como una persona, tanto es así que incluso. Le van a decirle que era un poco tonto, porque había descubrimientos que lógicamente podría incluso patentarlos y hacerse pues con un dinero. ¿Qué te parece este hombre? ¿Cómo empezamos con su vida? Pues fíjate, la verdad es que es asombroso cómo personas como Fidel hayan pasado prácticamente desapercibidos. Tengo entendido, Paco, que en 1901 es cuando comienza su formación médica, como nos has adelantado, en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Y además con un expediente brillante. Y de ahí paso, también como nos has indicado, al Cuerpo de Sanidad Militar, donde ya empieza su gran carrera como médico, ¿no? Efectivamente. Además ya destaca por lo brillante que es. Es una persona inteligentísima. Todo su expediente en Zaragoza ha sido prácticamente matrícula de honor. Teniendo en cuenta que entonces la carrera de medicina era en siete años. Siete años. Ahora también entre el mil y demás. Sí, claro, nunca ha sido fácil, pero claro, ya es un adelantado a su tiempo, ¿no? Porque ahora está muy generalizada la anestesia epidural, pero en esta época, sobre todo, donde hasta hace pocos años te daban una botella de whisky para dormirte. Sí, señor, te daban una botella de whisky. Bueno, eso sí lo había, porque si no, te tenías conformada con un garrafón de vino, y el cual normalmente los efectos eran muy pocos. Bueno, es verdad, ya fuera broma, tú lo has dicho muy bien, y hay que recordarlo, las operaciones entonces hacían sin anestesia, Javier, todavía. Es decir, que una persona o un soldado tenían que apotarle con una mano, un pie, imagínate lo terrible que era eso. Claro, lo menos que podías hacer es emborracharle, si era posible, ¿no? Era muy cruel, ¿no? Que era muy tremendo todo aquello, ¿no? Tremendo, tremendo. Tú ponte en medio del campo, que te recogen con una pierna prácticamente descolgada, unida únicamente por jilones, y ahora resulta que hay que cortarte lo que queda de hueso. Bueno, no podemos ni imaginarlo hoy día, Javier, porque en realidad se te ponen los pelos de punta. Lo que sufría aquella gente y el valor que tenían todos de ir al combate en ese aspecto. Imagínate también estos médicos encontrándose con un montón de heridos, Bueno, había veces que los catalogaban y decían, los apartaban porque les daban ya por muertos prácticamente. O sea, en heridas que ellos no podían ni intervenir. Nos cuentas que después de estos desastres, que está en la segunda guerra del RIF, cuando vuelve a la península en 1911, ¿qué es lo que pasa a partir de aquí? ¿Ya empieza a publicar artículos? ¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, porque es una persona que además está suscrito y está siempre muy interesada en vez de descubrimientos hay por el mundo. Y se hace un verdadero especialista en las técnicas que durante esos años habían utilizado en la guerra ruso-japonesa los propios japoneses. Él tiene acceso a revistas, por supuesto, vamos a ver, específicas de medicina y demás. Y este hombre no solamente las aprende, sino que intenta perfeccionarlas. Y es el primero de los que lo trae aquí a España. Con lo cual, España se convierte, en buena medida, podríamos decir, en puntera en este tipo de cirugías, sobre todo en temas militares, o sea, de guerras, de guerras que también se pueden aplicar a cualquier accidente, accidente de tráfico y demás. Es muy importante, además, también es muy importante que este hombre aproveche el tiempo, estamos en 1912, 1913, para obtener el doctorado en la Universidad Central de Medicina de Madrid. Fíjate la categoría intelectual que tenía este hombre. Un hombre jovencísimo, además, por entonces. Vamos a seguir la pista, vamos, dijome como hemos dicho, pero ya va alcanzando un prestigio, no solamente nacional, sino también internacional, Javier. Y luego sigue sus avatares militares, va más aún tiempo, se va a real, a Alicante, pero inmediatamente en el 15, lo traen otra vez a Madrid, lo meten en el Ministerio de la Guerra, dadas sus grandes cualidades, y él a su vez también ingresa como médico en el Hospital Provincial de Madrid. De tal manera, su prestigio, que le llama la propia reina, María Cristina, cuando tiene algún problema médico, y de tal manera la atiende, y también con tanto cariño, que llega incluso a tener una buena relación, una buena amistad con ella. Es decir, es una persona que le llevan a la corte, Javier, y entonces no llevaban a cualquiera. Oye, claro, fue importante, ¿no? Es porque eso te da la sensación de que se relacionó con otros médicos coetáneos a su tiempo. Claro, pero no solamente se relacionó en el sentido de aprender, sino que como él perfecciona parte de esas técnicas, él a su vez se las comunica a estos hombres, y lo hace llegar también a nivel europeo, donde están las medicinas, sobre todo están muy avanzadas en Alemania, en Suecia, también en parte de Inglaterra, y de alguna manera intercambia con ellos opiniones, técnicas, conocimientos, y de ahí volvemos otra vez a remachar, creo yo que es muy importante, la gran generosidad de Fidel Pagés Mirabé. Ese gran altruismo que tiene en todo lo que él descubre, que lo va poniendo enseguida a disposición de los demás, sin pedir nada a cambio, ni siquiera, Javier, ni siquiera honores como medallas y otras cosas y demás. Para que veas. Y luego nos encontramos en... Claro, no, todo lo que hacía, lo hacía por altruismo, ¿no? Altruismo, él tiene su vida militar, él tiene su salario militar, él tiene también, evidentemente, trabaja en los hospitales de Madrid, porque es una persona que es reclamada por todos estos hospitales, en el provincial de Madrid, también hay un sobresueldo, pero no es una persona que se vaya a dedicar a rentabilizar económicamente lo que va descubriendo. Eso también hay que admirarlo como español, como ser humano, yo creo que también es muy importante destacar en esta figura, además de lo que, como vamos a ver ahora, es esa anestesia periodural que tanto bien sigue siendo hoy, todavía un siglo después. Cuéntanos, ¿por qué es apasionante la vida de este hombre? Sí, señor, pues mira, llega 1917, terriblemente otra vez, tenemos la Primera Guerra Mundial, y entonces, conforme va avanzando esta guerra, a Fidel Pagés, le requieren para que asista en los campos de prisioneros en Austria, Hungría, bueno, el imperio ahora es Austria y demás, de tal manera que se va al Hospital de Viena, y ahí es una persona que vuelve a adquirir un prestigio internacional tremendo, porque la habilidad para operar, la habilidad en sus cirugías, y la cantidad de éxitos, también tiene sus fracasos, evidentemente, pero la proporción de éxitos que consigue con respecto a otros médicos, vuelven a llamar la atención sobre esta persona. Aquí tenemos a un español puntero en la medicina, posiblemente más difícil que la cirugía, donde hay que recordar que todavía en el 17 no tenemos anestesias, prácticamente no tenemos elementos, no hay asepsia y demás, bueno, pues este hombre ya es allí en Viena, vuelve a acrecentar otra vez su gran profesionalidad y su gran capacidad intelectual. Lo tenemos entonces terminada la Primera Guerra Mundial, en el 19 vuelve aquí a España y su labor intelectual la matiza también más cuando funda la primera, la llamada revista española de cirugía, que es la primera revista de cirugía que se edita en España, de la cual es fundador, es editor también, ahí él se gasta su dinero, porque, volvemos a recordar lo que hemos dicho antes, él quiere comunicar todo lo que sabe y todo lo que descubre al mundo, y entonces, pues se entiende que una vía muy buena pues es hacer una revista técnica de las cuales en España no había, las había en Alemania, en Suecia, en otros países, pero en España no había ninguna. Entonces, la tenemos ahí y además funda también lo que se llama la revista de sanidad militar, porque él no olvida que es militar, es una persona de una gran vocación y entonces, pues sus conocimientos también los quiere dejar dentro del tema militar. Y vamos a llegar al punto, podríamos decir, crucial de la vida de Fidel Pagés. Javier, ¿qué te parece este hombre hasta ahora? Bueno, la verdad es que es apasionante, ¿no? Porque, sobre todo, es para que luego digan que no íbamos dejando huella por donde pasábamos, ¿no? Efectivamente. Claro, un gran desconocido y resulta que adelantos tan importantes como la medicina epirural, la anestesia epirural, pues solo vea de un español. De un español y además un médico militar, ¿no? Claro, porque entonces hay que reconocer también que muchas veces la medicina militaría por delante de la civil más que nada, sobre todo en el tema de cirugía, porque claro, podía tener más experiencias porque las guerras que había y entonces podían practicar, vamos a decir, a lo vivo mucho mejor que un cirujano en cualquier ciudad que podía tener bien accidentes y demás, pero no tanto como lo que se producía en una guerra. Y entonces vamos a llegar a un punto que yo quisiera que nuestros oyentes lo tomaran muy en serio. En 1921, otra vez, si hubo un desastre del barranco del lobo, ahora vamos a llamarle el desastre de anual. Tremendo. Todos hemos oído hablar de él, hemos leído mucho, cerca de 8.000 muertos, más cerca de 20 y tantos mil heridos. El momento es crucial, el momento es de emergencia tremenda, no solamente se lleva a Melilla a la legión, que en este caso va con Franco, la primera bandera, sino que además a Melilla se llevan a todos los médicos que prácticamente la salida militar tiene distribuidos por España. Y ahí va Pagés, por supuesto, en primer lugar, porque su categoría es de tal reconocimiento que lo lanzan allí prácticamente de los primeros. Y vuelve a estar en Melilla como estuvo en el barranco del lobo. Y este hombre ya no solamente se conforma con operar y operar, pero operaba prácticamente a veces 20, 23 horas seguidas al día de la cantidad de heridos que le llegaban, sino que además establece lo que podíamos llamar casi los primeros equipos de cirugía móvil militares para atender a los heridos prácticamente en las posiciones donde se encontraban. De tal manera que así se evitaba los traslados que muchas veces causaban más muertes que las pruebas heridas en esos traslados y además luego ya una vez que los trataban ya por lo menos había sido operado o había sido de alguna manera atendido y se aseguraba también que cuando llegara a retaguardia pues vamos a decir se le pudiera otra vez tratar con mejores condiciones. De tal manera que Pagés se va a convertir en aquel momento 1921 en Melilla en una práctica leyenda viva. Fue el médico que más soldados salvó de morir. Otra cosa es que tuvieran que amputarle algún miembro y demás pero fue algo reconocido por todos los rivales por todos los soldados de todas las relaciones. Javier. Importante. Cuéntanos más de este de este personaje que hoy no estáis aquí. Pues fíjate ahora vamos a ir al momento crucial por el que hemos traído. Estamos en 1921 este hombre se encuentra metido en plena guerra no ha dejado de operar pero aún tiene tiempo para comunicar algo que había descubierto y que es esa anestesia epidural que vamos a decir ahora que él ya llamó realmente anestesia metamérica bueno es un hombre técnico que él se inventa lo va a justificar pero que él lo que considera es que ha llegado el momento de comunicarlo. Cuando él se ha dado cuenta de esto pues vamos a leer si te parece ese momento del descubrimiento y lo vamos a leer con sus letras porque él lo dejó todo perfectamente anotado y aquí yo creo que nuestros oyentes se sitúen en 1920 Fidel Pagés está operando y nos cuenta lo que ocurre en ese momento dice en el mes de noviembre del pasado año del 20 en realidad él publica todo esto en el 21 al practicar una raquianestesia tuve la idea de detener la cánula en pleno conducto raquídeo antes de atravesar la dura madre y me propuse bloquear las raíces fuera del espacio menincio y antes de atravesar los agujeros de conjunción son términos médicos pero yo creo que los entendemos prácticamente todos lo que está haciendo ese hombre puesto que la punta de la aguja había atravesado el ligamento amarillo correspondiente dice abandoné la estobaina es un elemento de cirugía que tenía preparada y ahora es lo importante dice y en una cápsula hervida hice la disolución de tres tabletas de novocaína de la serie A de 375 miligramos dice en 25 centímetros cúbicos de suero fisiológico procediendo a detectarlo inmediatamente a través de la cánula que estaba enclavada entre dos vértebras la segunda y la tercera y ahora ya no sigo leyendo para no aburrir en este aspecto entonces él va observando y lo cuenta milimétricamente como al haber introducido esta disolución de la novocaína en el suero fisiológico la parte inferior del paciente empieza a dormirse y aquí es donde tenemos el descubrimiento de esto tan importante que es la anestesia epidural porque él en su tratado y en su artículo va a decir que va a comprobar cómo el paciente que tenía en la mesa de operaciones va a quedar dormido de cintura para abajo y por lo tanto él va a poder operar sin ningún problema teniendo al paciente despierto Javier porque cuando te ponen la anestesia epidural tú sabes que tú estás viendo al médico puedes hablar con él bueno oye cuando ponen música son muy duros a poner música en el quirófano otra cosa es que no te guste la música que pongan pero bueno no vas a quejarte cuando encima te están abriendo bueno pues este hombre lo cuenta y termina diciendo que veo cómo se priva de sensibilidad a un segmento del cuerpo ya tenemos entonces la anestesia epidural es decir él va observando en pacientes a los que va poniendo anestesia local y va observando cómo se le va durmiendo y puede seguir hablando con ellos claro efectivamente y entonces tiene este compuesto la novocaína en el suelo fisiológico él ve que es sencillo introducirla pinchándola él ve que el efecto es rapidísimo en 15 o 20 minutos entonces ahora es mucho más rápido pero entonces en 15 o 20 minutos este señor pierde la sensibilidad del elemento del miembro de parte del cuerpo y entonces él puede operar sin ningún problema y luego evidentemente la recuperación es mucho más sencilla y por lo tanto permite además no arriesgarse a hacer una anestesia general que podría incluso provocar por la muerte del paciente él que es lo que hace entonces bueno pues se ha dado cuenta de esto y cada vez que tiene una oportunidad lo aplica y una vez que ha hecho cerca de 40 operaciones con un éxito rotundo él no permite que haya un más o un menos con un éxito rotundo es cuando en el 21 ya da a conocer este descubrimiento que ha hecho hoy gracias a Fidel Pagés miraré un español olvidado por desgracia miles de personas en todo el mundo por no decir millones se operan con anestesia epidural vamos es que la pedimos cuando vamos al médico sí, sí bueno yo acabo de ser sometido a una intervención de una etnia y claro la anestesia general es mucho más invasiva que la epidural ¿no? y bueno y los embarazos por ejemplo es un tema que ha avanzado muchísimo en la medicina ¿no? claro es esencial sobre todo en la lucha contra el dolor ¿no? claro tú fíjate además por ejemplo las embarazadas el parto el parto con dolor que siempre va a ser terrible ahora resulta que no es que no sea una cosa evidentemente porque claro fíjate el lío pero por lo menos con la anestesia epidural ves que la mujer pues sufre mucho menos es decir las mujeres ahora que van a hacer esa cosa extraña el 8M lo primero que tiene que hacer en vez de gritar en la calle es hacer un monumento a Fidel Pagel Mirabé porque me imagino que la mayoría de ellas han pasado pasan o van a pasar y van a necesitar del descubrimiento de este hombre en vez de dedicarse a gritar esas tonterías lo que tienen que hacer es hacer algo positivo y levantarle a este hombre un recuerdo un monumento hacerle un homenaje un congreso etcétera etcétera bueno y también todos nosotros porque quien no ha ido como tú bien has dicho a una operación por ejemplo de etnia eso pero eso te ocurre Javier porque trabajas demasiado pues se me hernio claro es que te hernias trabajando te lo hemos dicho todos estate tranquilo pero acuérdate la posibilidad que vayas con la siguiente hernia por trabajar tanto que te va a salir de Fidel Pagel y que puedas estar tranquilamente charlando con el médico y luego tener una recuperación pues mucho más rápido oye ¿cómo fue después de haber descubierto y de haberlo hecho de haberlo hecho público este descubrimiento ¿cómo se va desarrollando su vida? bueno pues él estamos en el año 21 él ha hecho este descubrimiento ya lo ha publicado causa una gran sensación en toda Europa en cuanto se va conociendo porque hay que tener en cuenta una cosa existió un precedente en precedente vamos a decir casi cavernícola en 1885 un neurólogo neoyorquino James Leonard Corny había conseguido pero con una dosis de cocaína de cocaína así directamente anestesiar un poco a un perro una parte de un perro pero eso había quedado nada más olvidado no había seguido adelante no se le vio ninguna utilidad porque además tampoco el resultado fue el apetecido ni siquiera el buscado entonces en cuanto se va conociendo el estudio de Fidel Pagés evidentemente causó una sensación tremenda en toda Europa y en toda la medicina lo que ocurre es que cuando este hombre pudo haber recogido sus grandes laureles pues nos llegamos al viernes 21 de septiembre de 1923 y desgraciadamente Fidel Pagés con 37 años cuando viaja con su familia en coche de regreso a Madrid pues tiene un accidente gravísimo en Guipúzcoa y muere en este accidente y ahí queda truncada una vida que de haber seguido para adelante estamos seguro que hubiera sido brillantísima y hubiera descubierto posiblemente mucho más aparte de perfeccionar más su técnica entonces muere por un accidente de tráfico de tráfico efectivamente hay que tener en cuenta también los coches de entonces estamos en el año 23 y bueno pues ahí este hombre pues no fallece es bueno el destino de cada uno lo que sí es que en ese momento se le hizo un funeral multitudinario porque claro imagínate la sensación que causó los periódicos imagínate la cantidad de soldados que había atendido en Melilla en las dos épocas en las que estuvo entonces el entierro fue multitudinario y tuvo muchas loas en los periódicos y como ocurre en España al día siguiente nadie se acordaba de él y ahí porque eso quedó en el olvido tanto él como su descubrimiento en parte porque hay que tener hay que tener en cuenta una cosa importante también es que de nuevo vienen otros a quitarnos nuestros méritos y en el de Pagés tristemente vuelve a ocurrir porque en el año 32 un médico italiano pues resulta que se quiere apropiar del descubrimiento de Pagés y lo empieza a dar a conocer como si fuera suyo Javier es que estamos siempre en la misma no defendemos lo nuestro y no por él que estaba fallecido pobrecito sino por todos los médicos y todas las personas que conocieron a Pagés ¿y cómo sucede ese hecho de que le quieren quitar el mérito a Pagés del descubrimiento que había realizado Paco? bueno pues se presenta además en nuestra propia casa en Madrid en el 32 un médico italiano que se llama Aquiles Do Gioti y presenta un trabajo que es calco calco exactamente de Pagés diciendo bueno pues que que es suyo y que lo y que además es que tiene la desvergüenza de presentarlo en Madrid en España bueno pues prácticamente aquí lo aceptan nadie nadie pelea por Pagés nadie pelea por España por ese descubrimiento es que siempre estamos en las mismas tiene que venir un médico argentino en el 29 que había empezado allí en Argentina y en el 35 empieza a quejarse de este Do Gioti tres años después de que el italiano lo presentara en Madrid a decir que no que había dicho un señor que se llama Pagés etcétera 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 y que eso es un descubrimiento suyo este argentino al cual también tenemos que dar las gracias tan inolvidados se llama Alberto Gutiérrez y es el que lucha porque en España no lucha nadie porque se reconozca a Pagés como el descubridor de la anestesia titural y no a este italiano cara dura que encima tuvo la vergüenza de venir a venderlo a nuestro país a España tantos así apretó este argentino que bueno consigue que en el año 35 poco después la pelea fue muy gorda muy grande pues entonces el propio italiano Do Gioti reconociera que sí pues que había copiado había plagiado ahora que está tan de moda plagiar libros pues éste había plagiado lo que es el descubrimiento de Pagés es decir esta conclusión este colofón de verdad es triste con nuestros españoles olvidados porque es que no es el primero lo vimos también con el Wolframio el descubrimiento del Wolframio por en fin es que estamos siempre igual Javier ese es el problema por eso era muy importante traer aquí a Fidel Pagés Miradé y su importantísimo descubrimiento del cual hoy todavía nos estamos aprovechando y seguiremos haciéndolo mientras exista la humanidad pues Paco agradecerte como siempre que tú no te olvidas de los españoles olvidados es decir que todas las semanas aquí en realidad nos traes un nuevo un nuevo personaje pues sí pues sí porque sabes ¿sabes qué pasa? es que es nuestra historia muy triste perdemos y dejamos una leyenda negra y nos mancilla nuestra historia ¿sabes por qué? por incomparecencia de los españoles sí porque quizás es el problema incomparecencia de los españoles claro es decir nos empiezan a calumniar y no sale nadie además en masa a defender la verdad si ya no solamente vamos a decir por chauvinismo sino por defender la verdad si hemos sido descubridores de algo si tenemos el mérito de algo en cuanto alguien nos lo quiera arrebatar hay que salir a defenderlo y esto debería estar por encima de cualquier tipo de ideologías se puede ser de un lado o de un lado o de este color o de aquello pero es que hay que defender España y lo español porque además es tenemos hemos hecho historia en todos los sitios aquí estamos hemos hablado con Fidel Pagés en los años 20 y estábamos haciendo historia pues Paco pues no hay tiempo para más solo para decirte que como siempre felicidades y vaya hoy este homenaje y para aquellos aquellos que nos estén escuchando que no lo sepan que la anestesia epidural era de otro gran español de un hospital y han olvidado hoy valga este programa para su reconocimiento Paco te mando un abrazo muy fuerte pues muchas gracias y que en la próxima operación te acuerdes de Fidel Pagés cuando te anestesien epiduralmente un abrazo nos escuchamos aquí en el español desolvidado en la próxima semana un abrazo gracias adiós Chau chau Gracias por ver el video.